El Club Deportivo Badajoz y el Centro Comercial El Faro han firmado esta mañana el acuerdo de patrocinio para la temporada 2014-2015. Tras la firma del acuerdo, han sido presentadas las equipaciones que el conjunto extremeño lucirá esta temporada en la 3ª División Nacional. Y quiero agradecer sobre todo el apoyo, este apoyo que nos da El Faro, porque yo creo que es muy fácil apoyar a un equipo cuando está en 1ª División o en 2ª División. Pero el mérito realmente está en apoyar a un equipo, como fue el caso del año pasado, un equipo de regional preferente. Y además habiendo otro equipo en la ciudad incluso con categoría superior. Pero creo que El Faro, en este caso Fernando fue inteligente, apostó por el equipo de la ciudad, apostó por el equipo de los aficionados. Y como digo, espero que sigamos estando a la altura y el año que viene podamos prorrogar el acuerdo un año más. Este club lo va a dar todo, o esta directiva lo va a dar todo, para que este escudo, este club siga defendiendo este escudo con la dignidad que creo que se está haciendo en los últimos años. Y bueno, que también creemos que la llegada de estos patrocinadores nos van a dar una seriedad para que la afición también nos apoye, como ya está haciendo. Y que esperamos que el número de abonados se siga incrementando en los próximos días. Estamos relativamente contentos. Estamos en 840, 850, que significa aproximadamente un 25% más que el año pasado a estas alturas. Con lo cual, siguiendo esta progresión, yo creo que conseguiremos nuestro objetivo primero, que son los 2.000 abonados. Y a partir de ahí seguiremos luchando para llegar a 2.500, a 3.000 o hasta donde podamos llegar. Al finalizar el acto, el club va a sortear una camiseta entre los asistentes.